Mire, aquí andamos un domingo, 15 de marzo del año 2020, y ahorita son las 9.8 de la noche. Y ahí está, Mire, para que vean, ya no he mandado. Ahorita venía yo a comprar mi lechita. Aquí andamos en una Walmart, aquí en el Paso, Texas. En una Walmart, la Walmart que está por... Por la Montana, entre la T-75 y la Richmond. Y pues ya... Está escaseado el mandado. Yo venía por mi lechita, ya no hay nada. Y le va a ver, ahí están los estantes solos. Yo voy a dar vuelta un poquito para acá, para que miren los estantes ahí. Ya están solos, yo venía por... Por mi lechita. Y una... Un juguito, y ya no hay nada. Te lo voy a dar un poquito más para acá, para que miren. 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 Aquí están los refrescos, para que miren. Solo. Ni mi lechita dejaron. Solo, miren. No hay carnes, no hay nada. Yo venía por mi leche, ni mi jugo, si no hay nada. Sí, aquí estamos en la Walmart, que está entre T-75 y la Richmond. Es la que está en la Montana, sobre la Montana. La Walmart. Y no es para que miren. Hay que ver que miren. Ahorita es un domingo, 15 de marzo del año 2020. Y ahorita, ustedes, para que vayan viendo, eh. Ahorita van a ir, ahí van, viendo hasta donde hemos llegado. Y como que la gente anda como que atemorizada, como asustada. Como que, sí, sí, pues andan llevándose todo. No sé qué rollo. Mire, aquí estamos. Ahí está, miren. Y como que todo eso de jamones y salchichas y carnes. Y ahorita, está solo el... Miren, quedó solo. Solo, solo, solo. Ahí está. Capa estela, hay poquito aquí. Peperoni. Ya le digo. Ahorita son las 9, pues 9 y 10 de la noche. Pero sí, ya no hay aire. Y luego que yo vine a agarrarlo. Ahorita van a ver los estantes donde está la leche y los jugos. Las aguas de limón y todo eso. Y, pues nada. Todo eso, lo de que papel del baño, todo eso también ya se... Se agotó.